¿Qué vende aquí? Fajas, cortes, pistoles, huipil, trajecitos para niños, delantalles. ¡Muchas cosas! ¿Y para cuánto tiempo tiene este crédito de Astil? Un año. ¿Un año ya? ¿Y todos los pagamos? Ah, no. Un mes. Un mes. Va a tenerlo para un año. Sí. ¿Y todo está bien con los pagamientos? Sí, gracias a Dios. Sí, qué bueno. Buenos días. ¿Su nombre completo? Antonia Rosales. Muy bien, doña Antonia. No sé cómo le ha parecido el crédito con Astil que estamos trabajando con usted. ¿Cómo le ha parecido? ¿Si le ha sido algún beneficio? ¿Cuál es su impresión, más que todo, con el financiamiento que hemos estado trabajando? ¿Y cuál es la ocupación que usted tiene? Fíjese que nos da bien. Es el crédito que sacamos en el baile. Más que todo, nos está ayudando aquí. Ajá. Fíjese que... ¿Cuál es la actividad que usted realiza? ¿Cuál es el trabajo que usted realiza? Eh, joyas, fantasía finas, ganchitos, etc. Ajá, qué bueno.